buenos días buenos días a todos aquí empezando el turno el turno mi raza son las déjenme ver qué hora son son las 3 24 de la mañana 224 de la y allá de juárez fuertes el paso pues vamos a hacer nuestro pretrip vamos a arrancar ya le dejamos aquí listo al compañero punto aquí el camarote ahorita ya alista y sus cosas listo para que se venga a descansar vamos vamos a darle una revisada al camión y checar nuestras luces una revisadita ya las llantas que no se vea nada nada raro hay una función de trae un botón donde nos hace el circuito de las luces prende las direccionales nos hace todo el circuito y bajamos con la lamparita que no se vea nada nada raro vamos a hacer el circuito de las luces las direccionales una a la otra las largas revisamos esta llantona vamos a empezar el turno no me falte nada no se vea nada raro nada suelto gente es una checadita no está de más porque pues que venga todo bien conectado ahorita vemos todo bien por allá revisar nuestras lo que suave de esta lamparita es que se tiene un imancito y se agarra muy suave ahí para dejarte las manos libres ya se cayó ahí está a ver una checadita ahí viene a las a las llantonas acá viene don güero viene de agarrar lonche ah güero agarraste el lonche o que? si aquí ando haciendo el pre trip me vengo comentando a la racita que vamos empezando don güero acabas de terminar ya no te llovió? si si llovió? si lloviendo es para que vean el circuito que hace de las lucecitas ahí te frena ahí te frena ahí te las va a prender todas las direccionales eso lo hace automático trae una función que que nos ayuda verdad como si estuviera el compañero ahí en la cabina pisándole el freno prendiendo todo eso ya lo hacen automático y nos facilita el el circuito ahorita que venía ya don güero por terminar se oye un golpe lo escuché yo iría en la cabina como si nos hubieran tirado una piedra ya don güero le di una revisada ya también me vengo vengo dándole otra otra checadita todo se ve normal quien se que habrá sido pues a veces pero aquí se ve algo güero no yo lo oí yo lo oí así como por akira así así esto y ahora si lo oí como como si cuando se estampó un pájaro una pedrada me despertó se vio fuerte se vio fuerte no esta raro no no trae nada que no se haya nada de fugitas en las lineas todo bien conectado a parecer todo bien vamos a empezar turno el turnito ya estamos llegándole aquí ya estamos cerca de que de Houston vamos ya vamos rumbo a Houston a que horas tenemos al arribo a las once y media once y media son las las tres y media ocho horas ocho horitas estamos ya en Laredo pues parecer todo bien no güero vámonos para arriba así las cosas mi gentite mi gente vamos a empezar el turno a echarle ganotas Dios nos cuida y nos proteja a todos ¿esto te lo vas a pagar? ¿qué viene siendo? ahí la apagaste nomás aquí le voy a pasar los controles a Don Güero este Don Güero agarró un desayuno yo me preparé un cafecito un cafecito unas galletitas de barras de coco para arrancar nada más al rato desayuno algo algo un poquito más fuerte aquí estamos en un Lobs ¿en qué salida? ya estamos en el 10 ¿va bueno? sí ya estamos en el 10 venimos con una carguita más o menos pesadita gente de acá de las Carolinas acabo de arrancar el puente es el de agarrando el 10 el de Botton Rouge algo así se llama ¿no? este ya pasaron los 10 minutitos de pre-trip ahí están marcados ya nos podemos arrancar ya les revisamos el camión a 4 horas de Houston a 4 horas de Houston aquí acaba de checar rápido Don Güero les decía que traíamos 30 mil libras dijimos que son 13 toneladas 600 kilos de agua seguro cancha entonces si venimos ahí un tanto ayer nos agarró saliendo de Atlanta nos agarró la lluviesita varios accidentes pues ahí Don Güero se tuvo que aplicar ya llovía a uno bien feo sí ese ya no lo vi estaba una marina así para adentro y un carro volteo allá para acá aquel cuate ya va mal ¿no? por eso se paró es para el otro lado ¿no güero? ya se vi entonces así las cosas mi gente vamos a echarle ganotas para llegar y con bien a nuestro destino les digo vamos ahí más o menos pesaditos entonces ahí nos vamos con cuidado Don Güero está moviendo la ¿qué agarraste? ¿es un sandwichón? ¿como? ¿como? de Turki de Turki es todo tenemos el arribo ahí según el GPS pero siempre se recorre poquito nos dice que vamos a llegar a las 12 con 17 la llegada una bendición los GPS Don Güero una bendición gente nos facilita un chorro el el trabajo del lado derecho nos marca la way station y pues los tracks tap los paraderos ahí vamos ahí vamos echándole ganotes un saludo a todos buenos días buenos días bendiciones para todos cuídense mucho en la carretera pues vamos a seguirles aquí platicando te paso el la estafeta y ahí llevas un aunque yo sé que vas desayunando pero si se arma ¿no? en lo que te está muy agradable aquí la temperatura nos marca 63 Fahrenheit muy agradable ya los fríos ya están pasando ya están pasando aquí vamos a arrancar saliendo del track tap del LOPS del AMORES mucha gente le dice AMORES VAURO si si está bueno el el sándwich güero si que normalmente que están a veces de repente que les falla si si lo recomiendo si lo recomiendo a un güero es de palabra exigente ya le puso ahí ya lo palomeo gente un sándwichito ahí aquí hay que hacer el alto porque si no lo hacemos la camarita nos la hace de todo VAURO tenemos que marcar gente porque traemos un sistema a muchas racitas no como que no no les cayó muy bien VAURO es aquí toda la derecha va si no güero ya te cayó ok yo creo que si bloqueadas vea el canal no lo de la cámara a veces no sabe beneficio porque si haces un accidente ahí ya terminan este es una herramienta de trabajo es una herramienta de trabajo vamos al güero derecho oye güero si así es es que trae pues trae una nueva modalidad por ejemplo la camarita si yo aquí no hago un alto total alto total alto total este me como se dice como se diría güero me señala me señala con voz verdad y luego me graba y hay un departamento que se encarga de cámaras aquí en la compañía y nos llaman la atención nos hablan empiezas a hacer videitos ya te dicen tienes tres videos cuatro videos y pues te llaman la atención y si no vas haciendo caso pues te empiezan a llegar los warning y te van amonestando oye carnal ahí este espero que interrumpa pero un saludo para mi copa víctor víctor cual porque tenemos varios carnal hay víctor salazar creo que se aprieta víctor salazar víctor salazar víctor salazar sí y luego que le mandara pues un saludo carnal ah un saludo como no a mi víctor que está ahí al pendiente y que fue uno de los que creyó en el en el canal en el canal o no se suscribió y este tirando buena vibra ahí está mi víctor tu saludito saludos mi víctor saludos de aquí de Mr. Caló Dios te bendiga cuídate mucho carnal sabemos que andas también aquí en el en la friega como todos los compañeros va como muchos viene bajando en Minnesota viene bajando en Minnesota cuídate mucho mi víctor cuídate tú y tú saludos a tu compañero también saludos para el compasila pues todos los que andan en la muchos víctor a qué hora se empezará traerá mi horario o el tuyo acaba de traer el tuyo porque si es cierto son de los que se ponen aquí con Don Güero a a platicar se llevan se vienen platicando y hacen el cotorreo y pasan y pasan el pasan el el turno pues más ameno ah bueno ahí se ayudan entre ellos ahí se ríen ahí platican las situaciones que van viendo en la carretera un saludo para todos ellos que están que están ahí el pendiente del canal y de los videitos ahí cuando vean este ahí saludos para todos para el Julio un saludo para el Julio Julio también ya estás suscrito o no? no sé la verdad quien sabe hay que preguntarle pero pues un saludo para el Julio el Julio ahí va el Sheriff miren ahí va el Sheriff señor Justicia señor Justicia aparentemente se ven las carreteras muy da esa sensación como muy solas pero no están más vigiladas que por todas las corporaciones no güero así es sheriff constable este state trooper policía del estado el D.O.T. pasa un accidente y no quien sabe de dónde salen pero llegan en segundos llegan rápido entonces volviendo a las cámaras bueno este pues te empiezan a llamar la atención entonces es nos da en cuenta que traemos aquí un un coach que nos va nos va este cuidando nos va diciendo corrigiendo corrigiendo esa es la palabra nos va corrigiendo y pues nosotros como ya sabemos dónde dónde nos va a corregir pues tenemos que empezar a hacer las cosas bien lo siento que se evapora a nosotros si más que nada ayuda a corregir este error si si pero a veces si renegamos da porque va ahí llamándonos la atención pero es a favor de nosotros los choferas que invita tickets que comentas un accidente de errores que te paren policía si una herramienta de trabajo exactamente es cuestión yo siento que es cuestión de que se acostumbren los compañeros nos acostumbremos como cuando hicimos el cambio a la tableta también verdad no que estaba mejor el PeopleNet era la otra versión ya nos cambiaron esta esta al principio estaba muy suave porque te acuerdas que traía un satélite traía un gps un gps muy suave y luego íbamos llegando y se ponía modo satélite marcaba el arribo y no se porque no lo habrán quitado tuvimos que volver a nuestro gps personal que trae cada quien me traía un gps también traía un gps nada más que era ajustero por encima de alguna manera si pero te llevaba si te llevaba bien y también te daba la opción de varias rutas verdad si ahí ahí van otros compañeros esos también son doble placa esa compañía que va ahí le vamos a marcar para que se cambie ahí está está agradeciendo el compañero son las son las señales de las luces va el idioma de los camioneros el idioma de los parejitas los coleguitas pues muy oscura la noche don güero si así es la madrugada la madrugada a las 7 3.40 de la mañana 2.40 de allá de de la base de de cuares el paso y aquí andamos en friega ya gente mientras unos duermen otros empezamos va güero así es para este negocio en los trailes si aquí andamos echándole los kilos los kilotes no está haciendo aire está está bonita no está frío una bonita una bonita noche madrugada y está muy cordial está cordial ayer la lluviesita esa de que nos agarró ahí entrándole a Atlanta güero este no te creas eh si se pone uno porque sabes que la gente va a borro a borro y pegaditos no? pues ya viste todos los accidentes ayer les quisimos grabar toda la pelotera pero no sé en qué momento dejé los micrófonos prendidos y cuando quise grabar pues estaban estaban descargados y no pues ya hubo fallas técnicas hubo fallas técnicas si me decían güero así grabale con el celular pero con el ruido de la lluvia que que golpea el camión no en cerdo como se dice la palabra ensordecer va el el mi voz no se oye bien ni modo alcohol hace rato nos llueve otra vez y ahí les grabamos y empezó a ver muchos accidentes efectivamente empezamos a ver accidentes regularmente va cuando llegue a este pues ya ves cuando en la situación esa que del camionero que se iba incorporando a la interestatal y este se le aferró al al en cuenta que así como voy yo como vamos nosotros este se empieza a incorporar un otro trailer y el que así como voy yo no le no le doy el ni le freno ni le ni le doy el pase entonces se lleva al al que se va a incorporar se lo lleva por el shoulder ahí van los dos jugando carreras y el que el que va aquí como voy yo pitil y pitil y pitil ninguno de los dos le aflojaba le digo oye pues digo bueno yo sé que así como vamos nosotros lleva la preferencia verdad pero si ves que ya el otro ya no respeto ya lo llevas ahí como un peligro alta velocidad sobre el shoulder este pues ya frenale no bueno eso es por seguridad los dos es por seguridad somos sofredes y entendemos el riesgo que puede llevar a no 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 ajá y nosotros donde íbamos atrás de ellos va atrás de ellos hay que hacer conciencia entre nosotros mismos sí y situaciones que dices tú bueno pues ni mira ni en ninguno de los dos cúpulas la prudencia esa es la palabra la prudencia no tenemos que ir atentos tenemos que ser buenos conductores exhortar a la racita a tener buenas este buenas conductas de conducción buena cultura de manejo así es así es así es todo seco todo seco sí y en esta área con muy mucha humedad no que es Georgia las Carolinas siempre está lloviendo alabama no se diga alabama tiene como una frase muy que la identifica que dice que es summer long ¿verdad? summer long o sea es este verano verano largo por el clima como en México la eterna primavera es Cuernavaca ¿no? también le dicen por los climas así muy suaves, húmedos siempre está verde, mucha humedad así las cosas así las cosas aquí vamos vamos en la milla 142 rumbo al west ya no vamos a tanquear ¿verdad? ya no vamos a tanquear ¿verdad don güero? no, ya no vamos a hacer una sola tanqueada no, traigo 3 cuartos según aquí la computadora nos dice que traemos para con 3 cuartos más con estos tanques son los tanques más grandes traemos para recorrer 1,384 millas con 3 cuartos ¿estamos a cuánto dijiste del área? 8 horas güero si Dios quiere 8 horitas espero a Dios que nos den nos den el regreso vamos a llegar a buena hora para hoy mismo regresarnos ¿para dónde? para donde sea ¿verdad don güero? para donde, para donde sea es posible, pero donde nos ganará para donde, para donde sea el chiste es movernos porque parado no nos conviene gente no, no percibimos, no ganamos y nomás estamos gastando andamos en team pues hay que correr echarle 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 todos los kilos ¿verdad don güero? así es pues hasta eso en Carolina no nos la última vez güero ¿cuánto duramos parado? que salga de tu boca a ver 4 días 4 días parados gente 4 días parados y es parejo eh porque había compañeros de otras compañías y había compañeros CDL o sea americanos también parados ahorita estamos como camioneros no se quiere componer ¿verdad güero? no no desde el año pasado estamos estamos en una situación yo digo que desde octubre no bueno del año pasado el último trimestre del año pasado empezó para acá y como que quiere no quiere y ahí andamos pateando un bote ya se extrañan estos ¿cómo se llama? esos días de trabajo ¿no? esos que y los por San Antonio ya te estaban hablando así es esperemos en Dios sí entonces les comentaba que venimos de Carolina estuvimos un día parado este pues no nos fue tan mal por la última experiencia que estuvimos ahí les dije fueron 4 días ahora nomás fue uno prácticamente pues se nos pasó volar ¿es con el juego de ajedrez? no, de damas chinas no, ya me corrigieron damas inglesas ah damas inglesas ya me corrigió la racita ahí andábamos con cortos volteados sí pero pues el chiste es pasársela pasársela bien ¿no? echar el cotorreo divertirnos ese es el objetivo o sea pasar un rato agradable reírnos lo que veníamos hablando ayer del artículo ese que leí güero de la salud mental en los camioneros le decía don güero que estoy leyendo un artículo ya no lo termino bien para compartírselos de la importancia de la salud mental en los camioneros es una problemática le comentaba ayer a don güero precisamente cuando íbamos pasando a Atlanta una problemática que son secuelas de de tanto tiempo este en la carretera el aislamiento y le hacía el doctor que hace ese artículo hace una comparativa le comentaba aquí a don güero y les comento aquí a todos no es que lo quiero terminar bien para para darle los datos más correctos el doctor hacía la comparativa de los presos fíjense no marras con los presos nos están comparando cuando los presos caen a la cárcel el castigo el castigo que más dejen ustedes que estén encerrados el la tortura se podría decir verdad es el aislamiento el aislamiento de todo tipo de contacto entonces dice él él hace una comparativa de nosotros los conductores más los solos más los solos que andan nosotros como quiera aquí con un team vas platicando las situaciones que vas pasando en el día a día verdad otros compañeros por teléfono pero lo más recomendable es en team para ir interactuando y ponía también un ejemplo dice muchos conductores por eso traen un perrito en un lado se han fijado mucho conductor americano traen un perrito ahí pues para ir interactuando entonces él habla de un fenómeno de este que empieza a suceder en la mente cuando duras muchos periodos largos prácticamente aislado este un fenómeno que ya en un vamos a hablar en un en un extremo para que tengan cuidado gente y es muy importante la salud mental de alimentarnos bien de hacer ejercicio de leer este de convivir dice que nosotros los choferes por nuestro trabajo nos empezamos a a desvincular necesitamos vínculas por nuestra propia naturaleza el ser humano necesita vínculos siempre pues con la familia con amigos siempre está relacionado y siempre estar interactuando entonces está muy suave el artículo bueno, está muy suave lo voy a leer bien para compartirle ahí bien los datos de la salud mental de y yo había leído una vez en un librito sabes dónde este en Ontario en el Petro había un librito ahí también un psiquiatra daba unas recomendaciones unos ejercicios mentales para nosotros los choferes porque que empezamos a sufrir bueno el aislamiento verdad el aislamiento esa es la palabra y lo número dos este el 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 cansancio y empezamos a generar un cierto nivel de estrés ¿por qué? pues porque por ejemplo ayer tú como venías en Atlanta a lo mejor ya no le prestamos atención pero ahí está como decías tú ayer decías ahí está o sea llega un momento que explota la gente ¿y cuándo es cuando explotas? explotas con otra otro conductor pues simplemente como vimos la la situación esa que les platicamos canal como te dije que iba el chofer se lo quería comer al otro se lo quería comer explota explota la gente explotas con el despachador explotas contra la compañía explotas contra otro compañero o sea por el nivel de estrés que empezamos a generar no duermes bien no te alimentas bien no haces ejercicio no interactúas con la gente el aislamiento el tanto tiempo en las carreteras o sea dice que es un trabajo que nos va desgastando y nos va afectando en todo eso empieza a repercutir en lo físico entonces si pues si es de preocuparse si es de de poner ahí atención yo siempre este como te decía y como decimos nosotros siempre buscar el escaparate no hay viajecito y te pongo a caminar no hay viajecito te pongo a reír con los compañeros a veces hasta de repente pecamos de simplones pero pues es un ejercicio de catarsis y que es catarsis catarsis es liberar presión eso es liberar presión decía cuando platicamos así en las conferencias se le llama si esto es una válvula de escape es una válvula de escape el coordinador ya pasó con la carretera todos de una forma u otra lo liberas platicándolo con los compañeros esto es un ejercicio que nos ayuda a que se nos pase el tiempo más rápido de las dos horas que andamos trabajando este pues liberarnos un poco del estrés en general el trabajo porque como dices tú no lo sientes ya no lo sientes como como lo hacemos todos los días ya lo normalizamos pero no en un momento explotamos a veces si estamos saturados si es bueno yo sí recomiendo la verdad que cuando lleguen a algún lugar si no hay trabajo a lo que tú antes mencionaste si les queda un bulecito un palma hacer interacción con la gente hasta caminar el simplemente caminar ahí te pones es más puedes ir caminando y puedes ir hablando allá con tu hijo con tu señora con otro compañero pero vas caminando vas haciendo algo diferente vas diferente y ahí vas liberando no te das cuenta pero vas liberando entonces sí sí es muy importante que que modifiquemos modifiquemos ciertos hábitos verdad es interesante porque regularmente aquí como no lo hacemos como dices tú como no se manifiesta no duele hay un chinto entonces inclusive a veces hasta con la familia o la esposa y hablas y vos sientas disfrutar entonces es importante estar bien con nuestra pareja y fíjate mucho no sé si te has fijado no sé si tenga relación o por lo que estamos hablando yo lo estoy relacionando pero a veces cuando en estos tiempos que el trabajo está este está tranquilo pues se vuelve un tema entre nosotros mismos empiezas a oír ya es que me dijiste si oíste lo si oíste este al compañero lo que estaba diciendo no vamos a decir marcas que ya está pensando que irse a trabajar otra compañía entonces se vuelve un tema tiene sentido ¿verdad? siempre 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 hay que buscarlo verdad las mejores oportunidades mejores opciones entonces a lo que voy empiezas a pues no estás no estás bien no te está faltando eso esas millitas y de repente no sientes a los compañeros muy serios que te los topas y a veces ni los buenos días entre nosotros mismos no sé o sea dices así muy te agachan la cabeza y dices tú bueno pues a lo mejor durmió mal o no me vio ¿verdad? o va pensando en otra cosa o va pensando en otra cosa va pensando en el próximo trabajo va pensando me voy no me voy me aguanto este y cambia te cambia la estructura de tus pensamientos en cierta situación estás generando estrés volvemos volvemos a lo mismo entonces pues si hay que hay que este yo sé que mucha racita no le gusta el el ejercicio no nos gusta leer no nos gusta alimentarnos bien pero tenemos que hacer hasta que nos llega ya el agua del cuello ah bueno ya los ves ahí en la en la cocina ahí en la base ya preparándose sus sus ensaladitas y sus ruditas bien pero oiga pero por tres meses sí ándale pero para que esperar a ese momento que se nos vuelva un hábito como dice un doctor ¿verdad? o sea un hábito siempre vamos mal no nos va a hacer gente y vamos a ganar bastante yo le digo bueno no 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 es que corras un no es que corras un maratón simplemente bájate caminar por el tema el tema de circulación vas a ganar vas a ganar por todos lados y ahí vienen los días bonitos sí así vienen los días bonitos donde se presta se presta ahí que pensión ahí pero pues póngale ahí atención mi raza póngale atención ahí al al tema al tema mental dice el doctor dice como la mente no no duele el cerebro no te duele un loco nunca si tú le preguntas un loco que si está loco te va a decir que no o sea así me explico él está bien o sea no te vas dando cuenta no te vas dando cuenta cuando ya traes un problema ahí mental así hay que hay que reflexionar eso hay que reflexionar eso decía el doctor y dice te empieza a cambiar la estructura mental dice hasta para tomar decisiones en tu maniobra y ya empiezas a tomar malas decisiones lo vimos ayer esa es una mala decisión tanto en uno y el otro y luego peleándose como perros y gatos uno por la uno por el interestatal y el otro por el shoulder entonces que es ahí ya tu cerebro ya no te está dejando pensar ver claro razonar esa es una acción que ninguno y el otro fíjate para verlos haberlos grabado verdad hubiera estado bien tienes un vivo ejemplo de que ya no ya no empiezas a tomar decisiones claras seguras oye por ejemplo ahorita que vamos con esta carga de nosotros o sea la dimensión ya no dimensionas tomas una mala decisión ya enojado le avienta el camión al vato ya ves si la del accidente pudo hace que como no es ahí en Juárez en la carretera en Casas Grandes ándale le van a decir que le echó el camión al al carrito va y la que tal le pide que falleció fue el chofer fue el chofer se hizo un arras el camión en francés pero platícales bien la acción es que no me la hace muy bien era puro tractor era puro tractor puro tractor camión iba carretera Juárez Casas Grandes un camionero este bueno por lo que leímos en la nota ahí lo que hizo es que le echó el camión así dice la raza se expresa que le echó el camión al conductor al carrito y pues iba en alta velocidad el camión por sentido como un mas cuando va solo no tiene estabilidad es un tractor no tiene estabilidad ¿te acuerdas de acuerdo que ni siquiera es un chofer de carretera verdad que tú lo llevas a su casa pero lo que dicen que es un chofer de cruce a lo mejor lo que le generó es tres esquemas por la última vuelta exacto y quiere llegar pronto lamentablemente pues ya no llegó entonces volvemos a lo mismo malas decisiones fíjate que te puede costar la vida si el falleció el falleció desgraciadamente el chofer hay que hacer conciencia verdad si si y donde lo vemos mas es en el cruce de repente hay unos tres compañeros no es por echarles mi gente va pero si traen unas conductas por el mismo trabajo cuando vistes de cruce casi cuatro años de cruce tu lo viviste y si te generas tres dos horas en una fila y lo haces tres veces al día a lo mejor cuatro y es estar como se llama que no se te van a meter y que hasta te da coraje que te metió ya el otro el de repente o que el de frente te metió el otro dos entonces le quieres llegar a tu casa o llegar a fuades o ya brincar al lado americano entonces yo si siento que es un poquito mas estresante allá que aquí son ciudades grandes que a lo mejor pasas en un lapso de una hora o una hora y media pero en lo que pasa es una carretera si pero allá si es un poquito mas que el rojo que que esta haciendo una banda americana que rayos si me explico si te va mermando te va desgastando y luego entras a las no se yo me tocaba ver ahí los compañeros los compañeros que a las 5 de la mañana y ahí los miras a las todavía 10.11 que van para arriba la que le hicieron el puente fue el dinero y siento que es un poquito mas saturado el tema y lo andas por viaje o sea tienes que andar si si siempre andas contra el tiempo verdad siempre traes el tiempo encima es comprensible verdad si fíjate y todos los días llegan a su casa y duermen en su casa verdad es otro tipo de estres si el de nosotros no nosotros estamos lejos de la familia o no dormimos porque estamos en movimiento entonces si a lo que ves que el rubro del trailero no es tan fácil como la gente como amigos tíos me han comentado que nomas te subes a manejar no nomas te subes a manejar no son muchos factores y sabes que también la la parte fundamental es es la familia o sea crear un vínculo fuerte con la familia tanto esposa hijos pues que también te apoyen o sea que te apoyen en el sentido de que les marcas como estas todo bien y este estar al pendiente aquella parte haciendo su función nosotros haciendo su nuestra función pero hay porque me ha tocado compañeros que hablan a la casa y cada vez que hablan son llamadas para pelearse imagínate el camarada y hay situaciones también donde en la parte de la casa las esposas las esposas les están marque y marque en el horario donde el operador va dormido fíjate que el otro día me salió ahí en youtube una compañía mexicana se me hizo muy suave ese punto una compañía mexicana ahí está en youtube donde les manda les dan un curso a las esposas para explicarles el trabajo de sus esposos en qué consiste y hacerles esa conciencia de decir señora hay horarios señora su esposo tiene que descansar y explicarle situaciones si usted puede tomar decisiones y puede arreglar no le cargue más el que puede solucionar desde fuera de la casa o sea fíjate a tal grado que esas compañías ya se vieron en la obligación de haber a tales horas en área de recursos humanos este una plática para concientizar a las esposas porque ahí viene el operador se aventó toda su turno viene está descansando y la oye este se acabó el gas y no pues cómpralo no nomás te hablo para decirte que se acabó el gas y cómo estás oye estoy dormido sabes que acabo de terminar y ya ya el operador ya está pensando ya chinga no hay gas y ya le voló ya no descansó bien ya lo despertó y si te afecta ahí viene el turno otra vez del operador agarrar wey ya no descansó bien entonces si es una problemática se verá increíble medio chistoso pero te digo a mí si me ha pasado si o sea yo si lo he visto con compañeros que digo hijo cabrón pobre cabrón no lo dejan y a mí ya en un momento que te afecta porque dices este no ha dormido y con qué tranquilidad me voy a meter al sleeper ahorita si este cabrón no lo dejaron dormir toda la noche toda la noche que pasó y ahí se oye que viene hablando y se viene peleando porque se vienen peleando esas otras que eres bueno y vienen platicando se vienen diciendo cosas bonitas no agarrados del chongo gana me aviento toda la telenovela y llega un momento que ya vengo estresado ya vengo apurado ya está opinando ya ya está opinando ya ya si ya si ya si o me apurado si y andale miren te o sea está canijo y eh compares no has dormido no no sé es que pero unas bronquillas y ellos dicen una bronquilla y el cuate aquí y nomás sientes que se viene pare y pare por qué porque se viene durmiendo ya en estos casos yo a una vez y le digo sabes que canal párate párate échate un sueño no hay bronca traemos tiempo nomás le dio tres horas no, se quedó roladote o sea pero, pues si debemos de concientizar y explicar cómo está el rollo pues son temas, son temas que son importantes porque eso es todo que se conciencia a las armas de casa aquí hace como un año o dos años hubo un accidente muy feo aquí vamos en este tramito son 22 millas, ¿cuántas son? 18 aquí es puro 55 para las trocas 55 millas y a veces aquí se pone la neblina muy densa y hubo un accidente que se prendieron varios camiones ¿pero aquí no hay paz bondad? no, son dos carriles venimos sobre pues que será, una especie como de es un puente es un puente sí, sí, pero abajo ahí como agua, ¿no? mira, estos aquí hay una parada hasta un vas no, pero de repente se ve la raza mira, pues aquí en el GPS si enfocas el GPS vamos brincando como laguitos como mira, ahí hay un semáforo no, pero son para las embarcaciones no, no, pero para que vean la altura no vaya a pasar lo que pasó ahí a él para los carros ahí viene ahí viene la velocidad velocidad 60 para los carritos y 55 para las trocas y de repente está mucho mucho policía sí que hay compañeritos que les vale gorra y va entendidos como bandidos y aquí es puro 55 55 decía que esa vez había mucha le atribuyeron las autoridades a la a la densa niebla y se pues imagino que me imagino que han de haber empezado dos uno le pegó al otro y llegaron y se ensartaron todos no, se prendieron duraron días carnal entonces no recuerdo si fue de de este a oeste o de de West a East no, no recuerdo hace cuenta que cerraron para hacer la investigación cerraron y transitaban los dos por aquí en lo que reparaban y todo el rollo y limpiaban aquí como vamos le hicieron un y uno de dos sentidos de dos sentidos exacto correcto entonces sí hay que estar ahí bien bien listos bien aguzadados sacándose apreciado pero vamos por encima del como tipo laguito ¿no? sí sí eso ahí a veces la raza anda y se viene de día que anda pescando ¿no? sí ayer 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 marqué al departamento de safety aquí les voy a comentar rápido este para preguntar las fechas de las 72 horas las 72 horas del del D.O.T. y me contestó un gringo gringo porque le pregunté que si hablaba español allá allá ya pararon a un compañero ahí está mira ahí viene mira ahí ahí va tendido el policía mira por ejemplo este compa mira yo voy a 53 ese no va ese no va a 55 le perdió a 63 65 ahí lo voy a ver si lo agarro aquí con el con el marcador va a 62 sí o sea va arriba a 7 millas 64 ya me marcó ahí yo veo que no que te dijeron en el departamento de safety me dijeron que pensé que era policía ese dije ahí va por el me dijeron me dice el gringo me dice no no digo todos los días este te pueden hacer una inspección le dije no yo sé no 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 comentaste la pregunta hablaste pero que preguntas ah que cuando venía que cuando en que fecha eran las 72 horas los 3 días de a nivel nacional que hacen esa muy muy famosa inspecciones rigurosas y y a nivel nacional todas las básculas están abiertas y ya me contestó el la persona de safety ahí me comentó que me dice no señor este todos los días le pueden hacer una inspección yo sé yo sé que todos los días estoy dice pero ella me dice si ah ok la 72 si si ya 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 no dice este todavía no sabemos exactamente la fecha mira mira mi compita yo voy a 55 y mi compa va a a cuánto creen raza va a 73 a 73 nos rebasó el vato te topas unos 55 pues por eso se estamparon esa vez aquí ya nos va a marcar ahí a tu derecha bueno ya dice que ya se termina la restricción para las trocas aquí ya le podemos y automáticamente ahí viene el letrerito que ya se abre a 70 aquí ya le podemos pisar ahí vamos agarramos vuelo y luego que te dijo este esta persona también este está tomando el tema de las simón déjame cambiarme nomás de carril porque siempre que hay un camión sobre en el show de verdad cabareado se acostumbra a vincarse carriles de lado si porque a veces hay compañeros que no se alcanzan a salir y queda la la cajita invadiendo el carril y por seguridad pues no hay que pasarle a veces anda el chofer ahí abajo revisando su camión y pues no no le debemos de pasar pues a alta velocidad por un lado es peligroso para los dos entonces lo más para vernos profesionales tenemos que dejarle siempre todo su carril libre proteger a él que está abajo por ejemplo él ya había puesto sus triángulos a veces te van rebasando y pues no te queda más que bajar la velocidad tenemos que bajar la velocidad a veces yo a veces yo pongo las intermitentes porque a veces están ponchados y andan ahí revisando pues avisarle a los conductores que vienen de atrás que ahí está una persona entonces volviendo a la escéptica pregunté y me dice el americano que que todos los días nos podían hacer la inspección le digo si estoy de acuerdo dice y las 72 horas dijo no sé todavía no nos pasan las fechas dijo pero lo que sí sé es que vienen dos viene una de frenos que es para puro frenos y la otra es que pues te pueden revisar todo la general ¿aún no está la fecha clara? todavía no hoy voy a preguntar por un conocido que tengo ahí él tiene muchos años a ver si a ver si nos pasa el dato el dato para pues para ir ya ahí considerando y lo me dice el gabacho me dice pero siempre usted tiene que revisar su camión siempre no, no sí, sí, sí o que tenía la idea de que nomás en las 72 me me podían hacer una inspección yo sé que en cualquier momento un policía se le se le pone y tiene tiene la autoridad el derecho de hacerte una inspección pero no va a ser una báscula sobre la carretera a veces y hay cuates que les vale y sacan sus pesitas y órale súbete ven las las cajas panzonas o ven las las llantas muy sentadas y dice no, este cuate viene bien pero a ver súbete a la basculita vamos a ver cómo andas vamos a ver cómo andas exactamente así las cosas son bueno no, pero va a salir por acá atrás de nosotros no esa es como las luces de las de la ciudad sí y luego como está nublado hace como un efecto como que la luz sube más la absorbe no sé pero vamos al hues el sol sale acá va a salir acá atrás de nosotros vamos a la salir a ver ahorita ¿qué hora son ya? 4 4.14 4.14 ¿no? toda le falta para que se asome si las cosas no bueno estoy aquí buscando los que van a rebasar para que la gente vea también todo el tipo de carga que se mueve nos traen planas termos cajas secas 10 los tipos de materiales ¿verdad? sí se va rebasado varios diferentes tipos de carga todo lo que se mueve en este en este mundo exactamente día y noche día y noche los 365 días es impresionante la cantidad de compañías de transporte las cargas que se mueven cuando vamos o que vemos en los puertos todos los contenedores te impresionas de ver los contenedores es un país altamente consumidor aquí vamos aquí vamos echándole las ganotas ya estamos a abril enero febrero marzo ya se pasó el primer trimestre del año y esto no se quiere componer señores esto no se quiere componer que estará pasando ahora que le echamos la culpa ya no sabemos ni a qué verdad no exactamente siempre no es que esto no es que la guerra no que ya no que las votaciones entrando el año se fueron por la maquina sí ya pasando en enero ya siempre la mente buscándole respuestas tratando de ponerle nombre nombre a las situaciones pero pero pues no se compone siento que lo más fácil es ponerle los nombres lo bueno es que se compusiera lo bueno es que vas a arreglar de que te apuras no yo de nada se apuren los otros ay bueno barba señores ya está a punto de nieve en el último proceso en el último escalón en el último escalón a ver cuánto tarda próximamente ahí está se indica que hayamos usados y esperemos si se de pronto va a pasar la ley si pues ya don güero va a dejar a mister caló y este se va va a dar el paso para va a brincar el charco se va a hacer ciudadano residente señores somos un grupo como de 50 o cuantos ahorraros quien sabe pero si son varios varios compañeros que por medio de si por medio del empleador por medio de la compañía nos metieron en un programa les platico aquí rápidamente y este les están arreglando están arreglando aquí a la a la racita entonces don güero es el primer grupo es el primer grupo y y ya está en el último ya pasó pues son varios filtros ¿verdad bueno? si son varios filtros y ya como muchos compañeros de ese grupo ahí nos dice que sigamos las indicaciones en la cabina doble raya no cruzar no señores ahí dice the nut cross solid line no cruzar la doble línea está cerrada don güero si ahí alcanzo a ver lo rojo mira son los indicadores como se les puede decir sensores los sensores ahí me está dando verde para que no entre una báscula normalmente en esa báscula está el policía y si quiere te hace una inspección si quiere te puede pesarse en este caso en este caso está cerrada y pues nos marcó el sistema que nos vayamos derecho por eso también los compañeros miren van van a borro esa es la entrada ahí a la brecha de la báscula y ahí hay una báscula ahí te agarran los pesos por eje primer eje cuánto podemos traer bueno platícales aquí cuánto puedes subir 14.000 es un rango allá está el rango H o sea Sánchez no recuerdo cuál es el Sánchez está el 14.000 de enfrente 14.000 de enfrente el 34 para sumar 80.000 es lo que podemos es nuestro gross way nuestro máximo 80.000 nuestro límite exacto 80.000 ¿pero lo que permite en cuánto el metido en dónde con el IP si estás pasado el IP en medio 350 libros sí pero ahí en el en el en el en el libro en sus restricciones exacto no en todos los estados ok como que de acuerdo al oficial o sea para que no se decida a criterio del oficial y de los estados entonces para que no se confíen que nos pasó una vez te acuerdas y hablamos y nos comentaron que había cierto rango cierto rango y luego a veces también la racita dice se confunde poquito que dices bueno le puedo echar hasta a 14 en frente pero ya no le puedes poner 34 sí exacto que apeas en el de acá del medio y lo va a considerar a lo mejor también la tarde del diésel no a lo mejor no se me hagan mucho pero sí sí una vez no sé si te acuerdas te acuerdas de las de Tanner Alabama sí estaba muy suave esa corrida porque era 24 horas y drop and good o sea ahí tirábamos y ahí mismo ahí mismo levantábamos y no sé si te era contigo don güero que teníamos una tanqueada y sí me la pasé porque traíamos traíamos pasadito poquito ¿no? ¿cómo estaba el rollo? de esas cargas me tocó también que en el eje en medio en el eje en medio era la bronca siempre pasadas iba pasado y dije bueno como vaya avanzando me voy a ir gastando el diésel y este ya para cuando vaya a llegar a la báscula ahí voy se va a ajustar sí efectivamente se ajustó el peso pero teníamos la indicación era llenar los tanques y que te dije sabes que ya saqué la distancia y con el diésel que traemos si llegamos con el cliente para no para no tanquear y no no tanqueamos para irnos porque nos íbamos a sobrepasar y todavía nos faltaban varios estados de de recorrer exacto entonces pues ahí uno tiene que pensarlo un poquito para no meterse en problemas con los pesos y eso pues te lo va dando la experiencia ¿verdad? la experiencia aquí está el señor justicia anunciando anunciando es un ese es uno de de Luisiana estamos en Luisiana ahorita estado de Luisiana está anunciando de que hay una un carril cerrado hay una zona de construcción siempre hay perdón no sé si has visto bueno que en las noticias que mueren mucha gente trabajadores de las carreteras de la gente que va distraída se los lleva gente por eso siempre en las en las zonas de construcción siempre está la policía siempre siempre muy anunciado muy anunciado si una milla atrás o un piezo atrás ahí está en eso de tres mil a ver si se alcanza un poco normalmente baja la velocidad la velocidad de entramos en una zona de construcción por ejemplo ahorita me bajó a 60 ahí donde estaba el policía a 60 y si hay hombres presentes aquí en Estados Unidos hombres presentes trabajando el ticket es doble por lo mismo por las diferentes accidentes que ha que han ocurrido para que la raza tenga más cuidado ahorita la problemática número uno es el celular el celular que la gente va y los vemos los vemos que que van manejando si llevan el teléfono ahí este van maniobrando el teléfono y manejando y y y tendidos van para allá y para acá y ese tipo de de conductores pues son un riesgo para nosotros y para los trabajadores aquí está mira aquí ya se hizo un carril pues tiene que ir uno tranquilo están arreglando ya que arreglaron mira que estaba esto aquí esto es nuevo aquí por donde vamos y pues para no meternos en problemas tenemos que obedecer así es para que no nos peguen el bolsillo tenemos que obedecer y mantener un récord limpio acá en las carreteras de de los United States es lo que tiene acá obedeces y no te metes en problemas traes tu unidad tu equipo bien no te metes en problemas entonces te voy a platicar una anécdota de un compañero ahorita pasó se fue por un jaue que no conocía entonces lo paró el policía del condado entonces ahorita él dice que lo paró porque estaba por la pared de la manilla entonces él intuyó no hacer alto y irse entonces el policía lo para y dice este compañero sabe que mira es que pasó por este jaue no conocía la regla por decirlo de alguna manera y el jaue el policía o sea son muy conscientes de este lado verdad a mente que le hicieron una infracción una multa le hizo un guarda enfermal ok dándole a entender bueno no conocía es de la primera vez no tienes que hacer esto verdad entonces era una intersección no no imagino que si cuatro semáforos pero él iba por el por el jaue que iba a llevar la presidencia y estaba parpareando dice que estaba parpareando el semáforo en amarillo estaban en amarillo los semáforos parpareando y él se fue y le dijo cuando lo paró el policía que era alto total entonces ya más adelante le dio el semáforo y miraba que la gente efectivamente hacia alto pero son reglas que a lo mejor están en los condados que uno no conoce o sea desconoces tomando nunca has andado por ahí exacto entonces el bueno no conocías te voy a hacer un warning verbal para que tengas cuidado exactamente estamos en situaciones que si pues tienes que ir atento exactamente tienes que ir atento quien quiero yo ya me cambiaré está desnivel ya se cambiaron o no van por la nueva todos todavía no van por la divina estuda ok ahí se siente bien gacho si me bajo porque el trabajador iba ya levantando los conos no pues todos me vienen siguiendo nadie se ha bajado son situaciones que tiene que ir uno bien atento son experiencias verdad yo tampoco no se la regla esa son highway chicos regularmente ya es que no andamos por ese tipo de como se llama de carreteras entonces y parece un chadrez en esos pueblitos por ejemplo cuando agarramos el que vamos por el 44 y lo agarramos el 69 rumbo a Dallas 69 y el 75 ahí ya ves que vas entre puro pueblito muy vigilados por los Chery en la entrada ya es que baja 45 exactamente y tienes que ir atento a los cambios de velocidad porque están exactamente cuando cambian la velocidad ahí está ahí está el Chery en la entrada y en la salida están cazando pues como saben que va a cambiar la velocidad y pues tenemos que ir atentos atentos porque en lo que es el la unidad comercial el trailer es los las multas son muy caras acá muy caras ahí va la talachera ahí va la talachera de acá del viciano ¿cuánto va güero? llevamos una hora con cuatro minutos una horita ya ya traes sueño güero andas bien concentración y buenas noches para ti porque tú llevas ahí eres el de cámaras y micrófonos para si te quieres ir a descansar como quieras o le seguimos o le cortamos así la situación pues ya platicamos aquí un poquito de todo de situaciones que vivimos es muy difícil es muy difícil meter toda la experiencia de tantos de tantos años este en un video a diario se irán situaciones ¿verdad? a diario me voy a ver muy 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 filoso ¿cómo se dice? voy a filosofar poquito este a diario se escribe una nueva página del libro este cada viajecito la situación cada viajecito entonces nos quedamos cortos con lo que lo que vivimos lo que les podemos platicar pero pues ahí vamos tratando de de comentarles de platicarles mira por ejemplo este cuate es un imprudente mira para que se mete así yo llevo un espacio de seguridad y ya me lo comió y lo se mete y se frena o sea con eso eso tenemos que lidiar ya se metió yo tengo que frenar y tengo que luego separarme agarrar mi espacio mi instancia de seguridad así entonces ese tipo de conductores los vemos todos los días y no se crean también compañeros también traileros sus conductores muy imprudentes entonces tenemos que ir bien atentos muy atentos aquí a la carretera ¿verdad? así es entonces esa que platicaste bueno es acaba de pasar lo bueno es que no lo multaron exactamente lo bueno es que fue consciente el oficial y le puso ahí nomás una llamada de atención esto es lo que tenía que haber hecho el camionero ayer exactamente nomás cambiarse el carril dale su carril lo que se incorpore que se separe y vuelves a meterte a tu carril de baja y todos felices y contentos y no pasa nada a veces me toca que no hay oportunidad que te campes y para ti caballarte con un compañero cuando más reduce un poquito la velocidad ¿verdad? para que se pueda incorporar o a veces sientes o sea que le ganas que se va incorporando y entra muy despacio y dices tú con la velocidad que traigo fácil pues le ganas el tirón ¿verdad? o si te quieres ver cortes le frenas tú pero pues a veces traemos compañeros que vienen atrás también es peligroso lo mejor es si tienes tu izquierda tu carril de alta libre pues cámbiate cámbiate y dale dale su espacio al que se va incorporando no pasa nada ya cayó el powerball bueno si te comenté ayer o no usted le estaba diciendo a que los compañeros los que iban a platicando es exactamente eso que a lo mejor fue eso rico y no me di cuenta a lo mejor suele pasar ¿qué harías con tanto dinero? ¿qué harías con tanto dinero? oye me compraba un trailer y luego lo ponía así como en el petro de Kenley que fuera mi zona para jugar videojuegos imagínate adentro de tu casa ahora me compré un trailer pero ¿saben para qué lo uso compañeros? ¿para qué? pues ahí me pongo a ver puros netflix adentro de mi casa nomás lo estoy viendo nomás para no extrañar sí nomás para no extrañar ándale estaría suave buen cotorreo ese de Kenley está bien bonito el quingorón ese a tenerlo ahí en tu casa así para estarlo ahí nomás viendo no es mucho dinero 127 millones no ahorita no ya anda como 30 y algo no empieza otra vez pero eran era el power llegó también casi a los mil millones el que cayó primero fue el mega y en esta semana cayó el power el mega ya se va subiendo otra vez ¿quiere comerlo mañana? pues sí ahora más bien no me apuesto mientras que hoy es este hora de viernes si es como la raza que se baña empieza a bañarse a las 11.58 de la madrugada y luego ya cambia a las 12 1 entonces dicen si te bañas a esa hora donde cambia ya te bañaste ayer y hoy así tú no sabes ni qué rollo dices ayer no mañana hoy y pues le pierde uno el hilo por ejemplo tú ya manejaste ayer y hoy ya trabajaste ayer y hoy exactamente pues eso es lo que platicamos agarramos de temas de todo bueno a veces qué música vamos qué oías y qué música y qué películas y qué este pues ahí nos vamos volvemos a lo mismo un ejercicio de catarsis haciendo menos en lo que el compañero se despierta bien y el otro en lo que agarra el sueño ¿de acuerdo? dejarlo encarrelado sí ahí nos hacemos el el rato así las cosas así las cosas desde Luisiana el estado de Luisiana 63 graditos muy a gusto muy a gusto la noche allá se están parando qué está pasando allá se están incorporando que se vio muchas luces esta es la mejor opción que este es lo que se recomienda por los departamentos de seguridad es lo que nos pide siempre llevar esta distancia y siempre ir rodeado de espacio ahorita yo no traigo a nadie atrás no traigo a nadie de mi lado izquierdo y esta distancia siempre lo que necesitamos para para podernos detener rodearnos de espacio es lo más seguro como camionero siempre rodearnos de espacio ya don güero así es don güero se me hace que ya nomás se pone serio y ya se le ya se te cansó el caballo no don güero ya te quieres ir a dormir ya no todavía no seguro tú me dices ahí la llevamos ahí la llevamos mañana vamos a llegar a mediodía güero solamente para yo ahorita el que en cuanto amanezca le marco al área de despacho para pues a ver si vale nos pongo un viajecito o sea hoy que es miércoles jueves jueves ya no manches ya es jueves alcanzar a subir el viaje normalmente nosotros cerramos el domingo cerramos semana cerramos semana dominguito cerramos semana hasta las 12 de la medianoche como cenicienta entonces pues lo que queremos es llegar y ir para atrás el que sigue don güero nosotros los finders brincamos a México por carga y nos regresamos en ese como se dice en esa dinámica siempre todas nuestras cargas a México Estados Unidos Canadá México hasta México volvemos a brincar como dijo un compañero ahí hay que hacer las cosas bien ¿va? así es hay que hacer las cosas bien para que todo no tener problemas siempre hay que cruzar nuestras carguitas y todos felices y contentos aquí andamos aquí andamos aquí andamos que no se nos acabe el chorrito ¿va don güero? así es ¿y cómo te visualizas don güero? y andando de acá ¿cómo? pues ya conoces todo el rollo carnal sí pero ¿qué esperas? ¿qué expectativas? ya cuando seas un CDL don güero sincérate carnal sincérate aquí con la bandita son unos de esos como se llama un tema muy largo y extenso carnal no pero pues hay que se va a dar algo ahí algo resumido algo resumido algo que digas tú yo percibo yo siento yo creo que pienso y percibo que tiene que ser un poquito más fluido el trabajo ¿no? sí porque le vamos a evitar el tema de la aduana americana la aduana mexicana entonces es lo más llegar a lo mejor llegar a las bases sí tirar y hacer el cargado vacío y mismo de ahí para para mejorar el trabajo va a ser un poquito más este movido más movido un poquito más de millas ya no te apura el tema del dólar porque el tema del dólar se nos perjudica porque el tema del dólar se va a... son buenos puntos son buenos puntos muy buenos es una realidad ya conoces ya conoces la compañía ya conoces el sistema ya conoces los clientes sí ya en temas de operación pues sería lo mismo ajá tu estatus es lo que va a cambiar exacto tu estatus esperemos y la verdad que sea para bien ¿verdad? porque todos los compañeros que estamos en el grupo venimos por por una mejora ¿no? claro para ti para la familia y para tu familia pues ahí es un es un tema es un tema para que sea un escalón más hacia arriba ¿para bien? yo creo que sí va a ser así que la compañía pues está grande y nos ha respondido bien claro yo ya siendo la mejor de este lado un poquito mejor remunerado exacto en todos los ámbitos así es así es así es don güero vamos a ver que así tiene que ser ya le platicaremos en su momento ya platicaremos ya cuando me lo tope ahí en los tractas pues ya no me va a saludar don güero el inglés te va a saludar ya me va a saludar hey what's up buddy no y más que nada para que los compañeros que están escépticos no seamos sí pues y vean la realidad en ustedes de que miren ahí estás si se pudo porque creo yo pienso que si respondemos bien a la compañía la compañía va a seguir trayendo mano de obra mexicana ¿verdad? sí son muchos cambiadores no, lo que decía ahí el compañero Cristian un saludo a mi compita Cristian que ahí viene también ayer me rebasó compita Cristian hizo un comentario muy acertado de que el operador mexicano está entre uno de los mejores a nivel mundial entonces por algo este tipo de compañías sabe conoce el mercado por eso hace esa invitación por eso les abre las puertas porque sabe el tipo de conductor que somos y aquí levanto lloviendo no, no el mexicano siempre le busca le busca por dónde le busca seguir avanzando tenemos esa esa garra siempre de ir y no nomás el mexicano el latino es muy es muy echado para adelante como venimos venimos de ¿cómo te diré? de los países donde pues hay que la misma vida la misma situación y carencia nos hacen siempre buscar ir por más siempre ir buscando por eso dicen que a veces hasta cierto punto las carencias o la falta de son buenas porque se hacen impulsar agarras impulso agarras impulso para ir por todas las canicas como dicen por ahí literal entonces estas compañías abren esa oportunidad a esta gente y llegan de todos lados carnal llega mucho puertorriqueño colombianos africanos africanos hace como dos años abrieron a un grupo muy grande de áfrica ya ves que no no era con mi compita michael estuve platicando uno de era de a ver no te quiero contar mentiras senegal hablaba muy bien en ingles por cierto como dato curioso a ellos les arreglaron en dos meses más rápido en dos meses cuates ya eran residentes es que yo siento que no se si sea correcto pero en los países estamos como le llaman vetados por Estados Unidos pues si son políticas diferentes son más profundas para para otros países son un poco más más flexibles pero me dijo que no recuerdo si en dos o en tres meses estos cuates ya estaban acá ya estaban chambeando de puerto rico también entonces pues ahí está ahí está la ahí está la oportunidad la oportunidad el que quiera verdad el que quiera y aquí don güero va a hacer un testimonio nada que un compa que le dijeron que ya ves que ya no hay un compa y cual compa no pues es que un compa de un compa de un compa y no sabemos si hace el teléfono no aquí va aquí va va a haber un testimonio que ya a cierto momento va 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 a suceder cuando tenga que suceder así don güero y los demás compañeros van a dar el brinco primeramente Dios de arreglar su su residencia y están en un proceso y ahí la llevan y mientras en lo que llega pues ellos siguen echándole ganas se enfríen mentalizados pero sobre todo de que tenemos responsabilidades para sacar a la a la familia de adelante ¿verdad don güero? así es que es que sacar el barco a flote si de de una forma o de la otra ¿verdad? si tenemos que siempre de esa otra sí le hago parar y semana con semana la gente le da el chanquecito que vaya cayendo el güey si si pues tenemos que tenemos que echarle ganotas siempre puchar siempre puchar pa'lante pa'lante fíjate que me quedó muy bueno el café si normalmente me gusta hacerlo de ya ves que las máquinas están la opción del descafeinado pero las estaban tiene un botón ahí que le presiona a la gente y de pues de los trackstab y como que las limpian y decía ahí que se estaba limpiando y no había pero me dijo la la señorita pero los los de filtro los de acá los normales de los termos está fresco lo acabo de poner y si efectivamente está muy bueno café colombiano un buen café verdad si para comenzar el día para comenzar el día para despertar como que empieza a hacer viento ¿no don güero? si se oye no nos mueve el camión porque venimos pesados pero si se siente se oye se escucha así las cosas gente se me hace que ahí le vamos a cortar con güero ya para que te vayas a descansar otra tira la cuna ¿cómo es el chemita? ¿a la cámara qué? a la cámara hiperbárica me echa carrilla tremendo chema me dice milik ya se va a ir a la cama hiperbárica un saludo a Pachema ¿dónde andará el chemita? en Juárez en las últimas noticias me comentaron que ¿no andan en cuaritos? medicado en cuaritos ¿medicado? sí tiene ahí un tema de bronquitis algo así ¿cómo? sí ya es que estaba tu siento cuando estábamos el cotorreo la vez pasada pero dije ojo eres un poquillo malo y que no están oh no pues pronta recuperación mi chema creo que mañana sale mañana no reposo de un día cuídate mucho hijo lo más probable es que lo van a mandar a Decal ya ves que allá está frío todavía cuídate mucho mi chema cuídense todos es tiempo de compartir don güero compartan suscríbanse denle like este coméntenle ahí entre la bandita comenten ahí del canal del canal de Mr. Caló que ahí vamos subiendo contenido cada día vamos platicando las experiencias y pues somos colegas hay que apoyarnos entre todos este suscribanse tengan mucho cuidado en la carretera dios lo bendiga y este aquí vamos a le vamos a cortar ya el video para que don güero se vaya a descansar y nos vemos en el próximo video buenos días para todos dios los cuide mucho cuidado en la carretera don güero despídete así es saludos para todos para toda la gente que hay detrás del volante estamos pendientes en un sitio bajito ya se la saben saludos cordial saludos amén amén